Fue un día como cualquiera Nunca olvidaré la fecha Coincidimos sin pensar en tiempo y en lugar Algo mágico pasó Tu sonrisa me atrajo Sin permiso me robaste el corazón Y así sin decirnos nada Con una simple mirada comenzó nuestro amor Tú me cambiaste la vida Desde que llegaste a mí Eres el sol que ilumina Todo mi existir Eres un sueño perfecto Todo lo encuentro en ti Tú me cambiaste la vida Porque es que he vuelto a creer Ahora solo tus labios encienden mi piel Hoy ya no hay dudas Estás aquí El miedo se fue de mí Y todo gracias Gracias a ti Tan hermosa Tan hermosa eres por fuera Amor Amor Tiene otra dimensión Día y noche Día y noche pido al cielo Por los ojos Ahora todo es Ahora todo es tan claro Es a ti A quien yo amo Me devolviste la ilusión Tú me cambiaste la vida Desde que llegaste la vida Desde que llegaste a mí Desde que llegaste a mí Eres el sol que ilumina Todo mi existir Eres un sueño perfecto Todo lo encuentro en ti Tú me cambiaste la vida Porque es que he vuelto a creer Ahora solo tus labios encienden mi piel Hoy ya no hay dudas Estás aquí El miedo se fue de mí Y todo gracias A ti Tú me cambiaste la vida Tú me cambiaste la vida Desde que llegaste a mí Hoy ya no hay dudas Aquí El miedo se fue de mí Y todo gracias El miedo se fue de mí El miedo se fue de mí El miedo se fue de mí Y todo gracias Gracias. 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 Gracias.